La Gran Reineta Hicimos esta microtransmisora Para poder ir a distintos lugares Y esta vez nos toca acá, en la Plaza de la Constitución Así que le hacemos una cordial invitación Para que vengan a disfrutar de la microtransmisora Vengan a vivir la experiencia De los 25 años de Santiago Amil Con un pequeño relato dramático Que invitamos a todos a presenciar aquí En la Plaza de la Constitución, en la microtransmisora Bueno, la invitación es que nos cuenten su historia Esta microtransmisora va a estar recogiéndolas Van a poder hacer un recorrido por el jardín Por los espacios Para acordarse de esas historias Que van a quedar grabadas Y hoy día a las 6 y media Hacemos el lanzamiento con esas historias Y con esta microtransmisora De todo el festival Vamos a presentar toda la programación Nacional e internacional De todo lo que se nos viene En un verano del 3 al 21 de enero Un verano que va a ser nuevamente Un verano teatral Donde el Festival Santiago Amil cumple 25 años